Tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie. Una de las enfermedades más tristes por ser un trastorno degenerativo es el Alzheimer, donde la memoria del paciente es afectada a corto y largo plazo. Cuando existe un familiar así en casa, lo mejor es prepararse emocionalmente para los cambios que vendrán. Por esta razón, Patty de la Cruz nos preparó información muy valiosa sobre el Alzheimer en su sección Espejo Público. La enfermedad de Alzheimer es un tipo de lesión cerebral orgánica frecuente a partir de los 65 años que origina cambios en la conducta y en la personalidad con una progresiva pérdida de memoria, de la capacidad verbal, deterioro de memoria reciente y referente al comienzo de la vida adulta, generalmente mantiene la memoria de la infancia. Fue descrita por primera vez por el neuropatólogo alemán Alos Alzheimer en 1906 en Estados Unidos. Se dice que actualmente afecta de 2.5 a 3 millones de personas y su causa aún no se ha descubierto. Cuando en una familia uno de sus miembros se enferma de Alzheimer, toda la familia padece esta dolencia pues la vida de todos se ve afectada. Los que aportan ayuda tienen menos tiempo personal. Los que permanecen al margen sienten inquietud, miedo y rechazo. El cónyuge del enfermo se encuentra angustiado en la mayor parte de los casos ante la enfermedad de la persona que ha compartido su vida durante años. Otros participan activamente en el cuidado del enfermo, permaneciendo unidos más tiempo que antes. Coleman en su libro de inteligencia emocional sostiene que ellos pierden la inteligencia cognitiva, pero no la emocional, ven caras conocidas y se sonríen, les hablas de temas que conocen y vibran. Pueden disfrutar de un buen caldo, agradecen las caricias y muestras de afecto. Estas personas no pierden su capacidad de sintonía. Hay que descubrir en ellos la inteligencia emocional y todo lo que nos puede aportar a nuestro enriquecimiento personal. La película Diario de una pasión retrata una historia de amor en la que la protagonista sufre una enfermedad de Alzheimer. Inicia en los años 40. Ali Hamilton y Noah Calhoun se enamoran, pero las circunstancias y el repentino estallido de la Segunda Guerra Mundial les separan. Pero ambos conservan vivo el recuerdo del otro. Cuando años después Noah regresa de la guerra, Ali ha salido irrevocablemente de su vida, pero no de su corazón. Aunque Noah lo ignora, Ali ha vuelto a Searbrook, el lugar donde se enamoraron, pero está comprometida con Lon, un rico soldado que conoció mientras hacían trabajos voluntarios en un hospital militar. Finalmente su amor se ve realizado. Décadas después, un hombre lee una vieja y descolorida libreta a una mujer a la que visita regularmente la residencia de ancianos. Aunque sus recuerdos se han desvanecido, le fascina la emotiva historia de Ali y Noah. Ella es Ali durante unos momentos. Es capaz de revivir la época apasionada y turbulenta en la que juraron pasar el resto de su vida juntos. Una historia que sacude y deja en claro el gran amor de una pareja que en cierto momento de la vida se encuentra enfrente al Alzheimer. Retomo de ahí una frase que dice, Es difícil ver los cambios en la memoria inmediata de un ser tan querido y el hecho de ver que se convierten en niños indefensos a los que hay que cuidar, en un caso especial y ante la enfermedad tenerles mucha paciencia. En la familia se dan cambios y de ser o representar el papel de hijos pasan a dirigir o guiar a los padres. El cambio no es fácil de asimilar y llevar a cabo. Día a día, dar paso a un nuevo intento de ensayo y error. Sin embargo, es importante en base al amor y al respeto encontrar tranquilidad y un nuevo estilo de convivencia. El proceso de reaprender a tratar a la persona, darle su lugar y sentir que aunque esté enferma es un ser valioso y digno es muy fundamental. Simplemente hasta el silencio tiene un significado y aunque no existen respuestas, sino solo silencio, se agudiza la sensibilidad de poder escuchar a cada momento un gracias, gracias por estar aquí. No cabe duda que hay una esperanza y se encuentra en la medicina maravillosa del amor y la compasión. Todo este proceso no es labor de una sola persona, sino que se necesita de muchas personas que como redes de apoyo se fortalezcan dando luz y soporte para poder seguir avanzando. Así es que ante una situación de este tipo, lo mejor no es aislarse. Por más mal que se sienta uno, hay muchas personas que pueden apoyar y quienes también nosotros podemos servir de apoyo con nuestro testimonio. Podemos afirmar que la presencia de una enfermedad terminal como lo es el Alzheimer en la vida de cualquier persona puede resultar devastadora o puede dar la pauta para elegir un camino más esperanzador y enfrentarlo con una nueva actitud, una actitud de amor. ¡Gracias!